Vámonos a la entrevista de hoy. Aquí está con nosotros ya el doctor Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano Capítulo Duarte. Así que con el doctor Paulino vamos a conversar acerca de diversos temas. Hay un anuncio de huelga de los médicos. Hubo algo con las enfermeras hace poco. Hubo un médico que lo metieron preso por una ficha de los años 40, no, de los años 60. 70, 70, que fue incluso un expresidente del Colegio Médico Dominicano. Pero bueno, buenos días doctor. Buenos días, buenos días. ¿Y usted cómo anda? Estamos muy bien, gracias a Dios, después de esa exitosa huelga o paro o reflexión, vamos a decir, que hubo el día de ayer en todo el país y contento de estar acá nuevamente en esta que es nuestra casa. Incumplimientos de acuerdos generan paro nacional de labores en centros públicos y privados. ¿Cómo va a solucionar ahora el Colegio Médico Dominicano el hecho de que el gobierno no siga cumpliendo, por ejemplo? Adelante. Bueno, realmente, haciendo un preámbulo, ustedes saben que tenemos casi dos años haciendo marchas, protestas, todas pacíficas como es costumbre de los médicos, en la cual la ciudadanía se nos ha unido y es de las pocas ocasiones en que hay una unificación del pensamiento global general de la ciudadanía en apoyo a las necesidades de ellos mismos y de los médicos. Aquí mismo en San Francisco, pues el año pasado hicimos una gran marcha en protesta para, con relación a cómo está distribuido el sistema de las ARS, las FP, y aquí mismo vinimos en el programa y hablamos acerca de esto. Hubo marchas en Santo Domingo, en el sur, en el este, en todo el país, tratando de despertar la conciencia de la ciudadanía y que el Estado Dominicano, que es el que debe velar por la salud del pueblo y el bienestar de todos sus conciudadanos, pues pudiera intervenir. En esa intervención, pues alrededor de marzo de este año, la Junta Directiva Nacional, pues se le llegó una comunicación de parte de la Vicepresidencia de la República, en la cual ellos se comprometían a servir como mediadores ante el Colegio Médico Dominicano y las ARS. Y en ese preámbulo se conformó una comisión tanto de ese gabinete que dirige la Vicepresidenta como del Colegio Médico Dominicano, encabezado por el Presidente Nacional, Senencaba. Entonces, de las cosas que nosotros pedíamos ahí en esa reunión era que se le aumentara a los pacientes la percapital con relación a los medicamentos y los medicamentos como antigripales que no están incluidos en un país donde todos los días tenemos gripe. Pues esos medicamentos que fueran incluidos en el Plan Básico de Salud. También nosotros pedíamos, además de ese aumento a la población de esto, que se incluyeran enfermedades catastróficas que no estaban incluidas en el Plan Básico de Salud, así como un sinnúmero de enfermedades que las que tenemos actualmente estaban incluidas en el 2001. Entonces, ustedes pueden ver que desde 2001 a la fecha, pues es mucho lo que ha llovido y cada cierto tiempo este tipo de normas y leyes pueden ser revisadas para ir incorporando, actualizándose. Entonces, las ARS se negaron también al pedido que hacían los médicos de un aumento, un aumento a lo que tiene que ver con los procedimientos médicos, ya que las ARS, o sea, los seguros, le aumentan a uno. Ahora mismo le han aumentado dos veces en lo que estamos en este proceso. ¿Aumentan qué, doctor? Aumentan lo que le cobran a cada paciente. Al paciente. Si nosotros pagábamos 500 pesos y estamos pagando por cada persona, los que tienen empleados saben que están pagando mucho más. De hecho, este año se aumentó. Entonces, si ellos pueden hacerlo, entonces, ¿por qué no le aumentan también la cobertura a los pacientes? Nada más aumentan sus beneficios y el gobierno no dice nada ni interviene en ese sentido. Entonces, luego de que desde marzo se reunieron, nos reunimos 14 veces con esa comisión, pues nos dimos cuenta que prácticamente nos estaban tomando el pelo, porque nunca llegaban a ningún tipo de acuerdo. Y hubo una ocasión que decidieron que iban a aumentar un 20%, pero ahí no incluyeron a la mayoría de los médicos. No incluyeron al anestesiólogo, no incluyeron a los médicos familiares, no incluyeron a los emergenciólogos, no incluyeron a los médicos generales. O sea que en este país usted dura 15 años estudiando medicina y si una ARS no le da la voluntad de darle un código para que usted pueda ejercer la medicina, pues usted no puede ejercer la medicina. De manera privada sería muy común. Exactamente, de forma privada, pues no puede ejercerla. Y si la va a ejercer de forma pública, pues vas a tener que esperar que haya una voluntad también política, que usted sea de un partido específico, porque hasta la carta se la piden para poder nombrarlo, el partido oficialista, para poder nombrar a un profesional que tiene 15 años estudiando y preparándose y donde hay la necesidad, porque si no hubiera la necesidad, uno dice, bueno, no se necesita. Pero ustedes saben que sí, que realmente se necesita un médico en todo el país. Sí, de manera descarada le dicen a uno que no, que no piden la carta, claro que la piden. Bueno, hablar de grupos de presión, de asociaciones como la del colegio médico, que ejercen esa presión a las ARS y al gobierno. Esto por un lado, lo voy a hacer dos preguntas, la otra parte somos los pacientes. ¿Quién los defiende? Porque ustedes como gremio, aunque agregan demandas en favor de los pacientes, su fin, el fin de ustedes es defender a los médicos, no tanto a los pacientes. Nosotros no tenemos una organización que defienda al usuario que acude a los médicos. No nos hemos asociado a ninguno de nosotros. No sé si me entiende, el rol de ustedes es defender a los médicos, aunque agreguen demandas. No tenemos a nadie. En ese sentido me gustaría escucharlo. Y la otra preguntita es, ¿en qué están, en qué punto están esas demandas, esas solicitudes? ¿Se han reunido? ¿En qué tiempo podrían tener respuesta? Bueno, en mi comentario le había dicho que tenemos casi dos años en la lucha en esta gestión y va a seguir, no importa quién esté ahí de presidente a nivel nacional, a nivel local, porque esto es un sentimiento nacional. Y le decía que de las pocas ocasiones en que los médicos no están protestando necesariamente para un aumento de salario, porque le decía a Francis, en una ocasión que tuvimos por acá, que nosotros también somos parte de la población. Nosotros también nos enfermamos. Entonces, nosotros estamos buscando el bienestar para todos. Por eso le dije que una de las luchas que se incluyen las enfermedades catastróficas. Entonces, ahí el colegio médico nos estaba luchando para ello exclusivamente. Y cuando nosotros pedimos que se incluyan los medicamentos básicos, como le puse el ejemplo de los antigripales, pues ahí nosotros estamos luchando por toda la población. Por eso hemos tenido la receptividad de la población. Por eso ustedes ven que antes se hacía un paro de dos o tres días. Llamamos a un paro de doce horas y lo anunciamos por todos los medios para que los pacientes no sean afectados directamente, para que ellos pudieran programar. Hoy tenemos, yo de aquí salgo a la consulta al hospital, voy a ver unos veinte pacientes allá. Entonces, se le anunció el día de ayer para que ellos pudieran cambiar su cita para hoy. Entonces, estamos pensando y trabajando en conjunto con la ciudadanía. Pero aparte de ese pedacito que nos cae, no tenemos, es lo que me refiero, como sociedad. Bueno, hay muchísimas organizaciones que quizás no luchan en conjunto, pero cuando ustedes escuchan un llamado a un paro cívico nacional o un municipio, esas personas, entiendo yo, que representan a la población por el aumento de la gasolina, por el alto costo de la vida. Entonces, ese sin número de organizaciones, además de los partidos políticos, que ahora hay elecciones el año que viene. Entonces, es el momento que uno reflexione y le exija a estos candidatos que aterricen en las cosas que van a prometer y que pueden hacer. Porque por eso existe la democracia. Una cosa, doctor. Yo siempre me vengo... Una pregunta que ella me... Pero hemos juntado 14 veces, 14 reuniones, y no hemos llegado a ningún acuerdo, porque ellos dicen que no tienen los fondos. Por eso, entonces, ya vienen los paros a nivel público y privado, para que el gobierno interceda y de los fondos que se necesitan, para que haya... Es un 1.8% que se dirige a la salud a nivel del país, de los países que tienen el presupuesto más bajo a nivel de educación. Entonces, no hay los fondos. Por más protestas que haga, si el gobierno no intercone... ¿Cuánto significa ese uno tanto por ciento? Bueno, es un 1.8% del Producto Interno Bruto. Bueno, eso va a variar dependiendo de lo que... Tengo entendido que bastaría con 2.000 millones que invierta el Estado... Para que se puedan solucionar. Para que se puedan solucionar esto. ¿Qué le parece que el Estado Dominicano, el gobierno de Luis Abinader, gastó en publicidad, para este periodo, 6.500 millones? Con de esos 6.000, tomar 2.000. Y da. ¿Estaríamos solucionando? Estaríamos solucionando. Para que ustedes puedan ver lo que es. Y... Coño. De publicidad. Es válido, coño, me asumo. Entonces, eso debería... Deberíamos nosotros levantarnos. No contra este gobierno, contra cualquier gobierno que lo haga. Para que el dinero del pueblo, pues no se ha invertido en propagandas y en mejoramiento de imágenes individuales. Con esa cantidad de dinero, a cualquiera de nosotros que nos propongan cualquier cosa, hasta la ONU ganamos. Sí. Entonces, esas son de las cosas que lloran ante la presencia de Dios. Hay algo que también tengo que conocer. ¿Con quién ustedes se reúnen? Porque las ARS es el sector privado del Sistema Nacional de Salud, es decir, de la Seguridad Social. La ARS, después de la ley que se aprueba la Seguridad Social en la República Dominicana, ley 87-2001 es, la ley, establece las ARS como servidoras, como pagadoras de las prestaciones de servicios, porque ellas no son las que prestan los servicios, son los médicos. Exactamente. Y las clínicas. Ellos son intermediarios. Ellos son intermediarios, que ese es otro tema. Los intermediarios casi siempre ustedes saben que son los que se llaman a la mayor. Llevan mucha ventaja. Claro. El productor produce los plátanos, le salen a tres pesos, y el intermediario lo vende a 25 y a 30. Pues entonces yo estoy con un problema, y ustedes no han incluido la modificación de la norma, que es la que nos rige, porque pareciera que tratarlo como está definido actualmente, es permanecer en la misma cuestión, y ellos son privados, y el sector público, el Estado que debe de estar plenamente dirigiendo esto. Estamos totalmente de acuerdo, realmente, por eso nosotros, nuestro eslogan era no más ARS, no más FP, una forma de que se pudieran modificar estas leyes, porque las leyes no son estáticas, es para siempre. Se hizo esta ley, ya han pasado más de 20 años, entonces hemos visto los huecos que tiene. ¿Y por qué ustedes no hacen una huelga al Congreso? Nosotros hemos ido al Congreso más de una ocasión. Porque recuérdate que el Congreso tiene su propia seguridad social. Y se aumenta en el suelo. Y que la ley prohíbe eso, que es una sola. No, a la hora que los legisladores, si los legisladores tuvieran los mismos seguros de nosotros, y tuvieran que ir a los hospitales, entonces hace rato que ya eso se hubiese hecho. La justicia también se hizo su ARS. ¡Qué bonito! Entonces el pueblo, nosotros, porque nosotros somos el pueblo. Los Rialengos, TCS, para los comunes. Nosotros, el pueblo, todos los médicos, y todo el mundo, para las instituciones, los creadores de la ley, los normadores de la convivencia. Otra ley, una para ellos, fuera del sistema. Vamos a unificarla todas. Así no va a haber nunca solución. Que sea el mismo sistema para todos, para que ustedes vean como inmediatamente, cuando ellos vayan dos o tres veces al médico, cuando vayan a los hospitales, cuando tengan que pagar, como paga la ciudadanía, entonces ya ellos van a resolver eso. Es un desorden tan grande que un profesor lo pensionan, o lo jubilan, le avanzan 10, el equivalente a 10 sueldos, junto con la jubilación. Y a partir del siguiente mes, el monto. Sí. De la jubilación. Está bueno. Diez sueldos. Está bueno. Doctor, ¿para qué fechas están pautadas, arreciar los paros? Bueno, anoche hubo una reunión a nivel nacional por Zoom, luego de la movilización, luego de los paros, donde todos los martes, incluyendo el día de hoy, en Santo Domingo, se va a reunir la Junta Directiva Nacional, la cual no voy a poder estar porque me toca consulta en el hospital, y ustedes saben que el paro de ayer y hoy que no vaya, entonces tenemos que ir a la consulta. Entonces, ahí en esta asamblea se va a determinar cuáles son las siguientes medidas. hemos intentado lo más posible que la medida afecte lo menos posible a la población, como ustedes han podido ver. Se llamó a un paro de 12 horas, pero nadie se acercó. El Estado a esto no le importó. Entonces, se tendrá obligatoriamente que tomar otras iniciativas, las cuales con mucho gusto pues nosotros estaremos en la disposición de venir y compartir con ustedes. Bien. ¿Alguna otra cosa finalmente, doctor? ¿Algún mensaje al final? Bueno, nada, la lucha va a continuar, los médicos estamos firmes. Le doy la gracia a ustedes por traernos acá al programa para que no se escuchen nada más una sola voz. Claro. Ustedes hablaban de las efemérides. Sí. Nosotros hemos notado que, como usted mismo acaba de mencionar, todo el que protesta en cualquier área, pues, el Estado, el gobierno dominicano, de una forma u otra, le amenaza. Entonces, nosotros podríamos estar frente a un posible trujillato moderno porque no hay nadie que pueda protestar o que diga algo en las redes que no sea censurado. Claro. Entonces, nosotros hemos enfrentado abiertamente las irregularidades en el sector salud acá en la provincia de Duarte. Y a nosotros mismos también nos han enfrentado y nos han amenazado hasta con crearnos expedientes y seguimos denunciando las cosas. Ah, pero eso se hace todavía. Parece que sí porque a mí mismo me han amenazado. O tú te estás comportando mal. Bueno, el comportamiento de nosotros es intachable y no hemos dejado de ir al hospital. Es una práctica superada lo de las amenazas, lo de limitarte la libertad de expresión. Es una práctica superada. El pánico que le da a quien no logra el re... Mira, eso es... Claro, de su puesto. El uso del lenguaje. Eso es pánico. Porque hay presentadores de televisión y de... Ahí está este señor de Santiago. Usted no ha recibido amenazas o indirectas o han tenido algún tipo de limitación. Bueno, fíjate, yo digo que para mí fue una afrenta, una amenaza el hecho de que fueran a mi casa en un momento, un fin de semana, movilizaran el contador. Yo no sé a qué fueron. Suerte que yo me di cuenta y lo dejaron sin broche. Para mí, manipularon eso y me llegó de 10 mil. Y te voy a decir una cosa. Cuando fuimos a hacer la reclamación, la hice a las 9 de la noche del domingo que yo llegué y ellos están detrás de crear una situación en mi casa. Bueno. Doctor, ¿cuándo termina, perdón, amado, termina su periodo como presidente? Formal que ya la voy a hacer. ¿A qué a nivel local? Bueno, nosotros tenemos elecciones en el mes de noviembre de este año. Ah, ok. Entonces, terminaríamos en diciembre, pero como no vamos a dejar esto así, vamos a continuar luchando. Ya nosotros organizamos a nuestro equipo que pretendemos que todos los médicos en la provincia por la labor que hemos hecho nos van a apoyar para que este equipo continúe las labores que nosotros iniciamos. Magnífico. Muy bien, señores. Doctor Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano, capítulo de la provincia de Huarte. Así que gracias a usted, doctor, por estar con nosotros y les auguramos éxito en su lucha.